¿Qué tal? Feliz viernes, mi nombre es Carla González y les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa. En noticias locales, un total de 14 indigentes permanecían hasta esta mañana albergados, alimentados y con atención médica tras el operativo emergente que se activó la noche del miércoles y la madrugada del jueves debido a las temperaturas congelantes del frente frío número 14. En este operativo participan paramédicos, brigadistas y personal de protección civil municipal. Continuando con la información, como ya se había pronosticado esta mañana, la ciudad se vistió de blanco debido a las gélidas temperaturas. Desde temprana hora, la caída de nieve causó sensación entre la población, ya que fue en 2004 la última vez que había sucedido este fenómeno meteorológico. Los expertos recomiendan abrigarse bien y no exponerse mucho tiempo al aire libre para evitar enfermedades. Continuando con las noticias, el comisionado Manuel Rojas, coordinador de la Policía Federal, notificó que los ciudadanos que viajan por Tamaulipas ya están informados debido a que se difundió por redes sociales que el operativo Carrusel se extendió a todos los días de Ciudad Victoria a las principales poblaciones fronterizas y límites con Nuevo León. Recomendó a los pacientes utilizar tramos donde haya vigilancia y evitar carreteras solitarias. Y en más información, este próximo martes 12 de diciembre, las instituciones bancarias de todo el país cerrarán sus puertas, esto debido al Día del Emplado Bancario, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus operaciones. Y en el mundo de los deportes, la fiesta de la final del fútbol mexicano tuvo anoche su primer capítulo, donde los Tigres y los Rayados se fueron con un empate de un gol. Será este próximo domingo cuando se lleve a cabo el juego de vuelta que definirá al campeón del torneo. Eso es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana.